Muy buenas, como ya sabréis a estas alturas ha salido un parche de balance. Voy a centrarme en un par de los cambios que son difíciles de averiguar ya que no dan mucha información, aparte de que hemos aumentado el daño en ciertos ataques. Se ve bastante rápido. La munición explosiva ha recibido un 25% más de aturdimiento. Básicamente ahora necesitas una menos en cada monstruo para aturdir. Si antes eran 5, ahora son 4. Si eran 6, 5. Perdicón ha recibido un 14% más de daño. Perforante ahora hará 10 tics de daño en lugar de los 6 previos. La cantidad especial ha aumentado en munición normal explosiva. En normal un 78% adicional y en explosivo un 33% adicional, lo cual es bastante. Cortante ha aumentado la cantidad de cortante que realiza, que es lo que debe ser una cantidad muy nimia, ya que no he notado diferencias notables. Perdicón ha aumentado la cantidad de cortante que realiza, que es lo que debe ser. La carga ha aumentado su velocidad aunque diría que es una cantidad mínima. El contraataque completo ha aumentado un 50% el daño. La estocada en avance ha aumentado un 38% el daño. Según dicen, ahora es más fácil de realizar el ataque, aunque no he notado cambios. Y finalmente han reducido alrededor de un segundo entrar al combate con monstruos pequeños. En líneas generales cambios muy bien realizados y estoy bastante satisfecho con todo. Espero que os haya servido. El resto de cambios considero que son bastantes más obvios y no creo que haga falta en exceso representarlo en mi vídeo. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!